El tema SICK de la banda Slipknot contiene una letra que ha dejado a más de uno confundido porque tiene metáforas que pueden llegar a ser un poco confusas, o bueno, también. Puede que no le tomes mucha relevancia a la letra y solo escuches la música, y eso no está mal, pero... Si has tenido la curiosidad de saber de qué trata este tema, quédate en este video porque hoy les diré el significado del tema llamado SICK. ¡Comencemos! El tema SICK nos relata el enfrentamiento interno que todos han llegado a sufrir en algún punto. Me refiero a ese enfrentamiento que la gran mayoría ha tenido con su lado más oscuro, y es que si bien no todos actúan de forma incorrecta, más de uno se ha querido actuar así. Nota. No hagan cosas malas, chicos, por favor. Con esto no me refiero a alguien con trastornos o algo por el estilo. No. Me refiero a que cuando, por ejemplo, alguien te hace algo malo, tú quieres vengarte, pero de una forma muy grotesca, y es que si bien no lo haces, sí lo piensas. A eso es a lo que se refiere este tema. ¿Y por qué pienso que la canción trata sobre esto? Pues más que nada por las metáforas que se van dando a lo largo de la canción. Para que comprendan mejor lo que les digo, comenzaré explicándoles el último verso de la canción, ya que si comprendemos al 100 el último verso, el resto de la canción se hace más fácil de entender. Una vez dicho esto, comenzaré a analizar el último verso. El último verso de la canción es este. No puedes matarme porque estoy dentro de ti, enfermo. Aquí Korey nos hace referencia a que una persona no puede librarse de esa personalidad suya fácilmente, pues cuando dice, no puedes matarme porque estoy dentro de ti, lo dice en forma de burla, pues es como si él dijera, si me matas, tú te irás conmigo, y por ende, no te podrás librar de mí. Y con la palabra enfermo, lo dice en forma de recriminación, como si uno mismo se hiciera pensar qué es eso, un enfermo mental por pensar cosas retorcidas, cuando esto no es así. Una vez aclarado el último verso, les explicaré las primeras palabras del tema, las cuales son estas. Dolor, aquí viene el dolor. Aquí nos están avisando que va a comenzar el duelo con uno mismo. Después comienza el primer verso, en donde ya comienza la disputa con uno mismo. El primer verso es este. Enemigo, muéstrame lo que quieres ser. Puedo manejar cualquier cosa, aunque no puedo manejarte. Fácilmente, de cualquier manera, será mejor. No te compadezcas de mí. Levántate, bájate. En las primeras palabras, vemos una referencia a ese acercamiento que tenemos con nuestro lado oscuro. Por eso dice, Enemigo, muéstrame lo que quieres ser. Y después, vemos que ya comienza el conflicto mental entre uno mismo. Por eso dicen, Puedo manejar cualquier cosa, aunque no puedo manejarte. Esto es lo que más se puede resaltar del primer verso. A continuación, les explicaré el segundo verso. El segundo verso es este. ¿Qué demonios estoy diciendo? No sé si soy malévolo. Seguro que decadente sí. Quiero que alguien dé un paso al frente. Un paso al costado. Paredes. Déjame caer. Que todos se jodan. Agarra. No me dejes resbalar. Hasta que deje caer la pelota. En este verso nos dan a entender que la persona en cuestión se está preguntando a sí mismo si lo que piensa él está bien. Por eso dice, ¿Qué demonios estoy haciendo? No sé si soy malévolo. Después vemos que la parte oscura de uno mismo ya está tratando de convencerse de hacer algo destructivo. Por eso dice, Déjame caer. Que todos se jodan. Agarra. No dejes resbalar. Hasta que deje caer la pelota. En el siguiente verso vemos nuevamente ese conflicto mental. El verso es el siguiente. ¿Quién diablo soy yo para criticar tu retorcido estado mental? Me estás dejando sospechoso. Te estoy dejando grotesco. Se siente como una quemadura de la que nunca aprendes. Causa y efecto. Celoso. Presiona tu cara contra el vidrio. Sufre. Cuando dice, ¿Quién diablo soy yo para criticar tu retorcido estado mental? Es una pregunta a sí mismo. Y en las palabras, ¿Me estás dejando sospechoso? ¿Te estoy dejando grotesco? Es una afirmación de que ya sea que tu lado bueno o malo actúe, siempre terminará afectando al otro. Por eso es como, Tú me haces esto, yo te hago esto. Y terminamos de esta manera. Y ya para terminar con el análisis de la letra, tenemos el penúltimo verso, el cual es este. Acabo de empezar, ya es hora de conseguir lo mío. Acabo de empezar, ya es hora de conseguir lo mío. Aquí Corey nos da a entender prácticamente que la persona en cuestión, si dejó salir ese lado oscuro que tiene, por eso dice, acabo de empezar, ya es hora de conseguir lo mío. Haciendo referencia a que es hora de que aquella parte de él haga lo que se le venga en gana. Y así es como termino el análisis de esta letra. Antes de esto, nunca le había puesto atención a la letra. Y wow, vaya que me dejó impactado. No porque sea mala o te quiera hacer cometer cosas malas. No, no hagan eso. Sino, que me llama la atención cómo Corey juega con ese pensamiento y dualidad entre lo bueno y lo malo de una persona. Me dejó muy intrigado. Espero que el video les haya gustado. Recuerden suscribirse a este canal llamado La Rocola de David y si me estás viendo desde Facebook, recuerda seguir la página. Me llamo David y esto ha sido todo por el momento. Bye. Bye.